Hola, ¿qué tal mis amigos de Dragon Mania Legends? Espero se encuentren muy bien. Ya sé que estés trabajando, estudiando, jugando, actualizando Dragon Mania Legends o simplemente haciendo nada. Bienvenidos a este videíto del día de hoy, 6 de abril, que técnicamente ustedes lo verán a partir del 7. Y pues vamos a hablar un poquito acerca de la actualización. Pero antes, unos saluditos. Saluditos para quienes nos dejaron un comentario en los últimos dos videítos. Nandito XD 911, Crecia 1088, Carmen González, Mario Roga DML, Diala Márquez, Marco Antonio, Ulises Vázquez Hernández, Ángel Sebastián, Rodrigo Susán, Loli Novoa, Leobardo Gómez y Zetson Terán, Lexus, Manuel Olvera, Aileen Arcel, Gotencarp, Ronald Sotelo, Samuel Games, Rulen 2005 Martínez, Daniel ART, Enrique Araujo Vargas y sus dos pequeñines, Angelito y Ezequiel. Reyes Adair Villagrán, Tanner Hernández y Diego García. Por ahí les dejo mis códigos de reclutamiento. En caso de que quieran utilizarlos, B9D0 para Windows y FBF4447 para Android. Y ahora sí, vámonos a la partidita. Ay sí, perdón, qué partidita ni qué partidita. Quedamos que íbamos a hablar de la actualización. Y nada más actualizar tu juego, te va a reemplazar el ícono de Dragon Mania Legends con esta imagen. Chulada de imagen, dragón de agua, se ve precioso, se ve hermoso. Y bueno, esta actualización se fue para todas las plataformas Windows, Android o iOS. A partir del día de hoy, 6 de abril, la fueron entregando. Yo ya tengo la actualización en Windows, todavía no me cae en Android. Pero yo sé que pronto va a caer. Y pues ya hablamos de la imagen que se hace al cargar dragón de fuego con dragón de hielo. Bueno, bola de fuego con dragón de hielo. Un tanto raro, pero se ven bastante bien los dragoncitos. Y este dragoncito de metal por acá no es el de metal. Me parece que es el de armadura o ahorita vemos rápidamente. Aquí me dice que si quiero volver al juego. Ahí está cargando la nueva pantallita del juego. Y también les voy a explicar un poquito acerca del evento divino que viene. Todavía no lo lanzan. Lo van a lanzar en fechas futuras, pero ahorita les platico. Bueno, vamos a echarnos una partita rápida de lo que tenemos aquí pendiente. El dragón que aparece en la portada es nada más y nada menos que este dragoncito me parece. Dragón de armadura, que no lo estaba sabiendo distinguir, pero ahí está. Dragón de armadura, aunque también hay otro dragón bastante parecido. Que es nada más y nada menos que el dragón de escudo. Técnicamente el mismo diseño, solamente que uno gris, el otro verde. No me ha salido la publicidad del desafío de jefe. Ya terminé la primera parte del desafío. Me dieron 5 milloncitos de oro por darle la primera vuelta. Y es apenas la primera ronda que completo. Busqué en la wiki y no tenemos información del evento. Así que bueno, pues solamente seguir avanzando para conseguir a este dragón de algas. Nos quedan 5 días y 7 horas. La cría relámpago, necesitamos a este dragón de algas junto con el dragón de la semana. Dragón de hippie para intentar el cruce de dragón de terror. 5 días, 3 horas. Y pues por supuesto, mazmorra eterna que nos trae como recompensa de la mazmorra en alguno de los cofres. El dragón de vívido, dragón de tipo épico con habilidades de energía, sombra y viento. Y por supuesto, en la tienda de grabados tenemos la oferta de autobús escolar por solo 999 fichas. Yo acostumbro juntar las fichas y luego me las gasto, pero bueno, pues de vez en cuando vengo y hago estas misioncitas para avanzar tanto como pueda. Aquí me piden realizar 14 ataques débiles, lo cual se me hace una exageración. Pero bueno, pues hay que hacer 14 ataques rápidos para poder avanzar en esta. Bueno, no es tan importante que lo hagas rápido porque de cualquier manera el juego sigue avanzando cada 6 horas una vez que alcanza cierto límite en la mazmorra. Pero bueno, ya después hacemos otro videito de la mazmorra explicando y por lo pronto ahí está. Seguimos jugando y nos queda bastante tiempo todavía. Tenemos nada más y nada menos que 5 días, 7 horas y tenemos concurso de grabados. Aquí pasa algo raro. A mí me está pareciendo que mi posición es 0, a pesar de que voy avanzando. Bueno, aquí está el tablero. El evento como tal lo podemos encontrar aquí en la torre de grabados. Campaña de grabados y pueden ver que ya he avanzado suficiente como para tener 0 puntos. La recompensa del mes. Dragón de huella de leopardo con 21 días, 7 horas. No, ese es el tiempo que nos queda. Dragón de huella de leopardo con elementos de agua, vacío y tierra. Ahí está lo que tenemos para la campaña de grabados y por supuesto tenemos evento de clan. Carrera de clanes. Mi clan creo que ya va en tercer lugar. Vamos bastante bien. Todos o la mayoría alcanzamos este nivel 10. Arriba tienen el dragón de plumas y no sé contra quién estamos compitiendo. Dergutelowne Club. Si alguien está en este club, por favor, déjeme saber. Y el otro es Dragon Secret, liderado por Lex FPH3, no sé, algo así. Y bueno, pues muchos otros clanes que estamos aquí compitiendo, queriendo ganarnos este lugar. Si avanzamos a un milloncito, pues recibimos este paquete de cartas. Seis milloncitos, este otro paquete de cartas. Ya sabes, solo hay que hacer recetas, completar misiones. Yo, por ejemplo, tengo que completar knockouts en la mazmorra, lo cual ya estaba haciendo. Y pues de paso voy avanzando con mis 11 ataques débiles. Ya me piden menos. Aquí serían 10. Y vaya que si está, se me hace complicado, pero bueno, pues hay que hacerlo, ¿no? Aquí avanzamos un poquito más. Solo quiero avanzar un poquito más para irme a dormir en un ratito más, que aquí ya es casi la medianoche. Y pues bueno, me hace falta descansar un poquito. Pero aquí estamos en el juego. Y bueno, dejamos por ahí la mazmorra un ratito y regresamos. Usamos este dragón. Claro que sí. Vamos a dejar un momento. Regresamos para explicar los eventos y a lo que ha venido. A la actualización 6.1 es la actualización que estamos recibiendo el día de hoy. En temporada, en pase de maestro de dragones, vamos a cobrar estos decoraciones. Y por supuesto, estas tres reliquias de exploración. Estoy bastante cerca de conseguir los pases VIP. Y a mí en realidad lo que me gusta, además de las gemas, pues son las reliquias de huevo doble. Y la reliquia de cruce de cueva extra. Esta que está aquí, tengo dos reliquias. Así que si consigo más, pues tampoco me enojo. Y bueno, una pregunta que tenía uno de nuestros subs. Carmen González nos preguntaba que cómo funciona el faro. La verdad es que creo que es bastante sencillo. Aquí está el faro. Y resulta que aquí tienes códigos, Carmen, que tienes que compartir. Y las personas lo tienen que utilizar. Aquí, por ejemplo, vean todos los que me han estado ayudando. Muchísimas gracias por haberme ayudado a alcanzar este logro. 30 de 15. De hecho, vean, hay menos de 30 aquí. Parece ser que algunos ya se retiraron. No lo sé. Pero bueno, si consigues que utilicen tu código, ojo, y muy importante, jugadores menores a nivel 14. Cualquier jugador, por ejemplo, yo que ya voy arriba de un nivel 15, ya no te sirve que yo agregue tu código. Claro que vamos a ser amigos, claro que vamos a poder tener recompensas, pero no te cuenta para este contador. Tiene que ser necesariamente jugador de nivel 14 hacia abajo. Entonces, tienen que ser jugadores nuevos. Si alguien utiliza este código, recuerda, simple y sencillamente te vas a amigos. Aquí en la sección de amigos nuevamente y le das añadir amigo. Utilizas el código de alguien. Si esa persona que agregó tu código es jugador menor a nivel 14, entonces te estará dando esta fantástica recompensa al llegar a 3 amigos, a 5 amigos, a 8 amigos, a 12 amigos y a 15 amigos. Y bueno, es un tanto difícil porque pues depende de que te des prisa antes de que lleguen hasta el nivel 15. Aquí, de hecho, te lo marca. Si llega al nivel 10, te dan 15 mil de comida. Si llega al nivel 15, te dan 10 gemas. Entonces, por ejemplo, aquí emperador D me agregó, pero ya no llegó al nivel 15 y pues ya no recibí estas 10 gemas. Y bueno, ahí está el detalle, amiga Carmen González. Espero haber sido de ayuda y si no, déjame otro comentario y trataré de explicarlo un poco mejor. Y bueno, ahora sí, vámonos a lo que venimos. La actualización 6.1 que nos acaba de caer a todos y que pues estamos, ya la recibimos. Realmente no hay tanta cosa tan trascendente. Bueno, sí hay una muy importante, pero no en general. Por ejemplo, la apariencia, el iconito este del dragoncito, la ventana de carga, la imagen de carga. Y bueno, dice que hay una mejora en, vamos aquí, miren, en novedades, noticias. ¿Dónde está? Noticias, no. Noticias son todos los eventos que van a venir. Ah, wow, que viene por ahí, por cierto. Altar divino. Ah, miren, aquí está ya lo del altar explicado. Vamos para allá y elegir ajustes. Voy para acá. Ayuda, novedades. Lo que tenemos como parte de la actualización son nuevos poderes de dragones jefe. Estos dragones saben bien cómo mangonear a los demás. Acelera tu tiempo de producción con el poder de los nuevos dragones jefe y consigue más recursos que nunca. Las mejoras de la delicia de dragón. Únete a la carrera para llegar a lo más alto. Aprovecha la barra de furor y usa los nuevos comodines de forma inteligente para ganar fantásticas recompensas en los próximos eventos de delicia de dragón. Esto pues tendremos que esperar hasta que salga el evento de delicia de dragón, que por ahora no tenemos ninguno programado. Y este que la verdad no lo entiendo porque habla de la clasificación e hito repetible de eventos individuales. Repite el último hito del evento individual todas las veces que quieras y adelanta a tus competidores. Me imagino que aquí son eventos individuales en los que tú puedes repetir alguna misión que te asignen. Y por ejemplo, no sé si sea así. Yo lo estoy asumiendo o suponiendo o imaginando que por ejemplo aquí tenemos misiones. Y si yo veo que esta misión es fácil para mí, pues la puedo repetir. Y pues de ser así, creo que esto nos ayuda bastante. Pero bueno, esa es la primera parte de la actualización. La delicia de dragón y las nuevas características también agregaron baches insignias que están por aquí. Si le das clic aquí y le das clic acá, pues agregaron esta. Yo felizmente había presumido que había llegado a los 600 dragoncitos. Y comentan que ya agregaron la de 700, la de 800 y la de 900. Aún no tenemos 900 dragoncitos, pero ellos ya se están adelantando a buscar 800 y 900 dragoncitos. De hecho, ya subió el total de dragones ahora con la actualización a 797. Y bueno, pues ahí están las nuevas insignias. Para quien quiera ganarlas, pues ya les digo, solamente, solamente. Ah, miren aquí mi clan pide ayuda. Vamos a darle que tenemos 44. Pues solamente habrá que juntar 600, 700, 800 y 900 dragones, lo cual está súper bien. Ahí está, 700, 800 y 900. Se ve retador, así que adelante. También comentan que en los eventos en solo, como es el caso de desafío, delicia de dragón, ahora también ya tienen un tablero de líder muy parecido, me imagino, al tablero de concurso de grabados, donde podremos ver nuestra posición como para ver qué tal nos va. Y qué más, qué más, qué más. Bueno, lo más importante. Agregaron nuevos dragoncitos. Vamos a ir aquí en Códice Draconiano. Y bueno, aquí todo se ve muy normal. Realiza del tipo jefe. Vamos a quitar esto. Y ahí están los cinco dragoncitos que se agregaron hasta arriba. Estos son los que ya existían. Y vamos con el primero. Comerciante de reliquias. Se genera una reliquia cada 23 horas. A esta delicada criatura no le gusta llamar la atención. Bueno, esto es ya, bueno, sino que es uno de los comerciantes de reliquias con más talento en Dragonland. Y además es muy fiel, puesto que otorga una reliquia aleatoria cada 23 horas. Cuestan 5,000 gemas todos los jefes sin excepción. Te dan 250 puntos de coleccionista. Y este es el poder que tiene. Cuéntame, tú lo vas a comprar. La verdad es que son 5,000 gemas. No las llego. Miren, 5,000 para acá. Me voy rápido. Ahorita explicamos los poderes. 5,000. Todos, todos, todos cuestan. Oh, wow. Este no aparece como compra y este tampoco. Pero creo que no dice aquí, pero duplica el poder de otros jefes. El jefazo y una gran inspiración para los dragones. Duplicando el poder de los otros dragones jefes. Me imagino que hasta que lo consigas a los demás podrás utilizar este dragón. Vámonos en orden. Este dragoncito otorga una llave de grabados cada 23 horas. Es el dragón de guardallaves. Tenemos al dragón de otorga fichas que genera 75 fichas de mazmorra cada 23 horas. Y por último, maestro de los pases. Otorga 4 pases cada 23 horas. Entonces, técnicamente son dragoncitos de que pasa a comprar que te van a estar dando entre reliquias, llaves. Ay, perdón, se me fue. Vamos a estar teniendo llaves, reliquias, fichas de mazmorra y pases de encantamiento o materiales de encantamiento. Y pues ese es el truco. 5,000 gemas. La verdad es que tengo 1,800. Creo que va a ser algo más de lo que tendremos que comprar comprando gemas. Pero bueno, pues ahí está el detalle. Son los cinco dragones. Y pues dice que arreglaron algunas cosas adicionales. Por ejemplo, cómo están aquí las fichitas del dragón del mes y dragón de la semana. Yo lo veo igual. También aquí lo veo bastante parecido. Pero bueno, ese también fue un arreglo, un fix. Aquí también nos dice que en la liga de encantamiento repararon cuando te salen dragones solamente débiles y que no deberían. Bien, la parte de la campaña de sigilos creo que ya está arreglada. Cada que ganas una batallita y te vas por aquí, por ejemplo, creo que por ahí te salía mal cómo están los puntos, pero ya se ven bien. Y bueno, pues creo que se ha arreglado esto. La parte también de las ruinas. Decía que había un error. La verdad es que yo no lo he visto. Lo que sí he visto es que en la traducción de la mazmorra eterna no lo han corregido. Vamos a hacer algo. En cuanto me derroten un dragón, les voy a mostrar este pequeño bug que es meramente ortográfico. Miren aquí dice adiós dragón, hola dragón. La traducción correcta sería adiós dragón porque se va un dragón y hola dragón porque llega un nuevo dragón. Es un error meramente ortográfico, pero bueno, pues ahí ese bug ha estado por bastante tiempo y todavía no lo corrigen. Y bueno, pues eso es básicamente todo en esta actualización. Por eso es la 6.1, porque realmente no tiene una actualización mayor. Cuando nos cambian el primer numerito, sí significa que nos están haciendo una entrega de algo más valioso. En esta ocasión, pues les digo, incluso no me sale la publicidad del evento de este. Hay el que estamos jugando ahorita desafío de jefe y pues ni modo. Ya estaremos esperando a que salga la comunicación oficial, pero por lo pronto la dinámica sigue siendo la misma. Avanza, avanza y avanza. Y pues acordamos que te estaría platicando también acerca del nuevo evento divino que va a salir hasta abril más adelante. Vamos a salir si viene la fecha, si no, ahorita te la investigo. Ahí está en el foro de Game Love, que también te lo dejo en la descripción de este videíto por si gustas consultarlo. Está en inglés. Afortunadamente esto ya está explicado. Altar de divinidad explicado. Nuevo altar de divinidad. Aquí está. A partir del 12 de abril celebraremos el primer festival de divinidad. Una ocasión especial para que los dragones de divinidad descansen en su trabajo de proteger Dragolandia de las amenazas de tiranos. Relájate y participa en todas las actividades. En los próximos días ofreceremos más información, pero ahora nos gustaría hablar de la nueva función que hemos introducido en los eventos de divinidad. El altar de divinidad es lo que nos dice aquí. Es el objeto. No sé si es un objeto, un edificio. La mayor parte del evento de divinidad resultará familiar para los jugadores que ya lleven tiempo con nosotros, como yo, por ejemplo. Pero el nuevo altar de divinidad será una novedad para todos. Así es. Esto es completamente nuevo. Así que chicos, muy atentos. Antes hablaremos de los cofres de divinidad. Antes hablemos de los cofres de divinidad. Seguirán pudiendo conservar pases de divinidad como hasta ahora, pero esta vez cuando abras un cofre de divinidad no conseguirás piezas de dragones de divinidad. Cada cofre de divinidad tendrá dos objetos, una recompensa aleatoria y una cantidad aleatoria de talismanes sagrados. Las recompensas aleatorias son las que puedes encontrar normalmente en los cofres de divinidad. Decoraciones de evento, comida, oro o piezas de dragones raros, épicos o legendarios. Vaya, esto es lo mismo del evento anterior y todos los cofres tendrán talismanes sagrados. Wow. Vamos a ver de qué va esto de los talismanes y estos talismanes sagrados son un nuevo tipo de divisa para usar en la tarde de divinidad que puedes conseguir. Podrás conseguir piezas y bueno, habrá cuatro dragones disponibles, dos nuevos y dos que vuelven. Chang'e y Long'wan. Ah, caray, estos no sé si ya los podemos ver. Vamos. Me di cuenta, por cierto, que en el directito no salió esa ventana como que es una ventana aparte y no la distingue el juego. Pero bueno, vamos a ver Códice Draconiano. Aquí tenemos rareza jefe. ¿Qué pasa si ponemos divina? Y creo que todavía no aparecen porque aquí aparecen tanto los que tengo como los que no. Me parece que detrás de estas caras ocultas debe de estar alguno de estos dragoncitos. No los puedo ver todavía. Probablemente ya por ahí tengan algo de información. Pero bueno, esperaré a que salga el comunicado oficial. Como aquí lo dice Chang'e, Long'wan, Frick y Frick. Frayr. Frayr. Bueno, ahí está. De modo que todos los jugadores podrán decidir exactamente cómo quieren gastar sus talismanes sagrados. Y dice, los jugadores nuevos podrán decidir qué dragón desbloquear. Mientras que los jugadores que participan en los eventos originales de Divinidad Chinos y del Norte podrán hacerse con piezas que les falten. ¡Wow! ¡Qué excelente! Eso sí que me viene bastante bien. Además, las piezas de Crono Erlang Shen también estarán disponibles en el altar de Divinidad. Aunque solo se desbloqueará comprando el generador de talismanes que produce. ¡Oh, no! Este generador va a costar dinerito. Así que bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver. Dijimos aquí el 12 de abril. Si mal no recuerdo. Así es. 12 de abril. Que vendría siendo el próximo lunes. Es decir, de este lunes al otro. Para que estén atentos. Por ahora creo que el reto, el desafío está en desafío de jefe. También recuerda que viene un evento de gastar gemas. Para que tengas cuidado en qué las vas a gastar. Por ahí te dejé videíto de cómo gastar tus gemas. Este es un evento que bien vale la pena. Para que gastes tus gemas. Aproveches y las gastes. Miren, este evento de gastar gemas viene del 8 al 12 de abril. Espero que no nos lo quiten. Y el dragón de mosaico como premio de clasificación. Y dragón de bosque como recompensa de hitos. Por si también te hacen falta y lo quieres conseguir. Ahí está. Y bueno, mis amigos. Creo que eso es técnicamente todo. Lo que tengo por compartir respecto de la actualización. Creo que también revisamos lo que tenemos. El pase de maestro de dragones. Los dragones del mes. Nos quedan 24 días. Y 5 días para el dragón de hippie. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Voy a mensajes y regalos. Y les platico que ya tengo otro dragón de inocente. Y aquí se está cocinando otro. Para quienes no lo han conseguido. Les platico. Recuerda que cuando intentes el cruce. Tus dragones deben tener sus habilidades mejoradas. Que es aquí a través de la Academia Draconiana. Una vez que crucé. O que le subí su habilidad al dragón de fuego. Fue cuando me empezaron a salir los cruces. Y bueno mis amigos. Vamos a ir. No. Mensajes y regalos. Reclamamos todos. Tenemos muchísimos regalitos. Mensajes. Dragon Master. El Master. Lena. Blue Universe. Fénix Dinamita. Y a mis amigos. Ya es muy tarde. Así que me voy rápidamente. A con quien tenga algo que me haya enviado. En el registro social. Scorpion 84. Me hizo una ayuda. Él es jugador de nivel 111. Con 272 dragoncitos. Es momento de devolver la ayuda. Creo que en las granjas. En el cradero. Y por supuesto en la cueva de cruce. Con este cruce en la cuenta de Android. Me salió mi dragón de DDD inocente. El comparativo rápido. Nos dice que ya tiene a Vivido. Y tiene a Terror. Excelente amigo Scorpion 84. Te mando un enorme abrazo. Pedro Franco. Jugador de nivel 92. Con 234 dragoncitos. Y también me mandó ayuda. Yo voy a ver ahorita aquí. Perfecto. Cueva de cruce y cradero. Planta y hucha de cerdito. Y te ayudo también con la Fuente de la Juventud. Para que eclosiones a tus dragoncitos. Jugador de nivel 92. Forma parte de Clan Doises Legend. Dioses Ancestrales. Porque ya le ando cambiando el nombre. Y su mejor dragón. Corona Amarilla. El comparativo rápido. Me dice que no tiene ningún dragón de los que se está en esta temporada. Así que te deseo mucha suerte. Sara también me ha ayudado con la reducción de tiempo. Sara de nivel 43. Con 60 dragoncitos. Muy próximo de los 100. Aquí está dragón de Inocente. Y ya está intentando un cruce entre hielo y radiación. El comparativo rápido. Me dice que también le hacen falta los dragoncitos de la temporada. Pero ya viene el dragón del mes. Pradera. Su mejor dragón. Dentro de esos 60 dragoncitos. Y mi amigo Ulises Vázquez Hernández. Que por aquí está. El 160 dragones. No. Nivel 160. 734 dragoncitos. Me imagino que ahí le dieron la insignia. En cuanto salió disparada. Y pues muchas felicidades amigo Ulises. Aquí tenemos dragón de terror. Y dragón de soberanía. En el nido. Por aquí este dragón ni siquiera lo vi. Pero ahí hay un dragoncito adicional. Y creo que granjitas. Claro. Te ayudamos con las granjitas. Ulises. Entonces forma parte del pico del demoni. Mejo dragón. Chang'e. Y el comparativo rápido. Aquí se pone interesante. Ella tiene a dragón de algas. También tiene a dragón de apocalipsis. 6 dragones de terror. Qué barbaridad. Qué suerte amigo Ulises. Te mandamos enorme abrazo. Y. Ay caray. Aquí me fui. Aquí me fui. Aquí. Donde. Donde. Donde estoy. Registro social. Reducción. 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 Ángel M. De nivel 128. Me dice que me ha ayudado con una reducción de tiempo. Jugador de nivel 128. Con 412 dragoncitos. Ahí porta la encina de 400. Ángel Medina. Dentro de un clan ruso. Y ellos. Vaya. Sí que están bastante poderosos. Vean. Qué chulada. Dragón de Ra. De nivel 97. Le mandamos ayuda con las granjitas. Que realmente creo que no le hace falta. Pero. Se devuelve el favor. Y. Qué caray. Aquí tenemos dilema. Cueva de cruce y cradero. Porque yo creo que estos cruces ya están completados. Ángel. El comparativo rápido nos dice que le falta gatito. Pero tiene a soberanía. Dragón de autobús. Y por supuesto al dragón de inocente. Muy bien mis amigos. Pues esa fue una visita súper rápida de lo que tenemos. Creo que es todo lo que tengo para compartir el día de hoy. Respecto de la actualización 6.0. Que me imagino ya todos están disfrutando. Así que yo solo te digo que si te gustó este video. Porfa. Regálanos un like. Si quieres seguir disfrutando de más contenido. Suscríbete y activa la campanita. Hasta aquí mis amigos. Con este video. Yo me despido. Que sigan teniendo un excelente día. Y nos vemos la próxima. En el próximo videíto. Chao. Chao.